Si fuese incrédulo, refrenaría mi boca, pero como soy creyente, le digo, diablo, estás vencido. En el nombre poderoso de Jesús, oramos Dios mío por tu palabra, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a cada vida y a cada corazón, Señor, trayendo palabras de bendición, de esperanza, de renuevo. En el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, Señor, te damos toda gloria y toda honra, Señor, a ti, Padre Santo. Señor, yo me levanto contra toda obra de Satanás, Señor, que se levanta para impedir que tu palabra sea predicada, entendida, Señor, y atesorada en los corazones. En el nombre poderoso de Jesús y lo he hecho fuera, Señor, en esta hora, Padre, Señor, tus milagros, tu bendición, Señor, tu salvación está llegando a cada vida, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dar un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Primero que puedas tomar asiento, vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. La palabra de Dios nos habla acerca de un varón. Muchas veces pensamos que en los tiempos donde uno se acerca a los caminos de Dios, cuando uno comienza a transitar en la fe, todo debiera salirle de la manera adecuada, de la manera correcta. Pero sin embargo, hay dificultades, hay adversidad, aún en el llamado que Dios ha puesto en el corazón de los hombres. Cuando el Señor te llama a predicar su palabra, cuando el Señor te llama a compartir el Evangelio, la fe, con aquellos que quizás no conocen la palabra del Señor. En diferentes momentos en la Biblia, nos presentan situaciones, momentos difíciles, donde hombres y mujeres tuvieron que atravesar en medio de aquellos momentos y creer y confiar en el Señor. Bueno, aquí nos encontramos con la historia de Isaac, el hijo de la promesa, el cual también tuvo que enfrentar dificultades, al igual que su padre. Pero esta historia nos cuenta que Isaac tomó la determinación, no por guía de Dios, sino al ver las dificultades, al ver la adversidad. Dice en el comienzo de este capítulo, «Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Bimelec, rey de los visteos, en Gerard. Hubo hambre en la tierra, como en los tiempos también de Abraham. Ahora Isaac tenía que enfrentar lo mismo». Así como un padre hoy está mirando la condición del país, así como hoy las personas comienzan a mirar la economía, las dificultades, Isaac estaba mirando los tiempos difíciles que se habían levantado en su vida, y él tomó la decisión de irse, ¿hacia dónde? Hacia Egipto, a buscar el sustento, a buscar en aquel lugar la provisión. Pero sin embargo, esta historia nos cuenta que el Señor le habla para que no pudiese ir a aquellos lugares, para que pudiese confiar, para que pudiese esperar en la bendición de Dios. Esta palabra nos enseña que aún cuando tú estás haciendo lo correcto, cuando tú estás en el camino de Dios o en la voluntad del Señor, se levantarán luchas y dificultades. Pero que esas luchas y esas dificultades que se levantan en nuestra vida, nos van guiando hacia la bendición de Dios. Es el Señor llevándonos por medio de su amor, de su misericordia, hacia su plan y sus propósitos para con nuestra vida. Dice que él tomó la determinación de irse de aquel lugar, pero se apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. No vayas a aquel lugar. Padre que hoy se mueve quizás buscando una mejoría económica a otras ciudades, a otros países, a otros lugares, pero sin tener la guía de Dios en cuanto a la decisión que van a tomar. Bueno, en estos tiempos muchos han tomado la decisión de emigrar, de irse a otros países, buscando un mejor salario, buscando un sustento económico, un mejor futuro para sus hijos, una mayor seguridad, una economía estable. Pero aquí nos dice esta palabra que Isaac estaba enfrentando dificultades a lo mismo que su padre. Pero el Señor le habla y dice, no desciendas a Egipto. Egipto es el mundo. Aquellos lugares donde cuando estás en medio de la aflicción, te ves llamado a descender a aquellos lugares, a aquellas partes. Pero sin embargo, cuando desciendes a Egipto, te vuelves atrás. La palabra nos habla de Egipto acerca del mundo, de un lugar en el cual uno no debe regresar, y menos para buscar la provisión, para buscar el sustento, para buscar que sus vidas puedan ser sustentadas ahora porque le falta en lo económico. Una familia tomó esta determinación en los tiempos antiguos, y viendo el hambre que había en la tierra, decidió irse a la tierra de Moab. Y en aquel lugar perdieron la vida. Hay veces que uno planea cosas en su vida. Hay veces que uno comienza a proyectar, pero no es el plan de Dios. No es lo que Dios tiene preparado para tu vida, para tu corazón. Aquí a Isaac el Señor le habla y le dice, no desciendas a Egipto, porque yo voy a bendecirte en esta tierra en la cual tú estarás como fraspero. Yo estaré contigo. Yo voy a bendecirte. De la misma manera hoy el Señor le habla a corazones que están enfrentando dificultades, que están enfrentando adversidad. Y dice, pero estoy en la voluntad de Dios, estoy haciendo lo correcto, ¿por qué estoy viviendo así? Sí, bueno, en aquellos tiempos el hambre se había desatado. E Isaac decidió ir hacia Egipto. Pero sin embargo el Señor no se lo permite, le habla para que no cometa un error, para que pudiese confiar en Él. La importancia de pedirle la guía a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que el Señor quiera hacer en nuestra vida. Dice la palabra Dios que luego Isaac entra en aquel lugar, llegando a aquella ciudad, vuelve a cometer el mismo error que cometió su padre, el mentir acerca de su esposa. ¿Por qué? Porque Rebeca era una mujer hermosa, entonces tuvo miedo por su vida, y dijo que era su hermana, el mismo error ahora cometido por el Hijo. Esto nos enseña que los errores o los fracasos que los padres puedan cometer vendrán a ser los errores de sus hijos, no de ninguna manera. Pero muchas veces los hijos toman los errores de los padres y terminan cayendo las mismas cosas, no por una herencia de maldición, no por una maldición generacional, porque la palabra de Dios nos enseña que aquel que comió las uvas agrias, ese es el que tendrá la leitera, no el Hijo. No pagarán los hijos los pecados de los padres, no es la maldición generacional, sino el mal consejo, sino el mal ejemplo que le dio por medio de su accionar. Y ahora se encontraba Isaac mintiendo, diciendo no es mi esposa, es mi hermana, pero dice que luego aquel rey vio como él trataba a Rebeca y se dio cuenta. Hay veces que tú piensas que tu pecado se puede ocultar y que nadie se dará cuenta, sin embargo hay personas que miran y se dan cuenta de lo que está mal. Isaac quizás pensó que podría pasar desapercibido, pero como creyente, como hijo de Dios, su accionar estaba mal, su pecado, la mentira. ¿Por qué? Por el miedo. ¿A qué le pudiese pasar por la belleza de su esposa que se levantase en contra de su vida? Pero allí el rey le habla y le dice, ¿cómo me hiciste así? ¿Por qué mentiste? Esta es tu esposa. He visto cómo la tratas. ¿Por qué hiciste esto? Pero aún en medio del error, el Señor obra para bien, aún en medio de aquel error que había cometido. Dice que aquel rey habla a los de aquel lugar y le dice, no toquen su vida ni la vida de su esposa, no harán nada contra ellos. Pero Dios tenía un plan mucho más allá. El corazón de un hombre que se levanta a emprender, el corazón de un hombre que se levanta a continuar, con la bendición quizás que alguien llevó en algún momento y se presentan las dificultades y se levantan las luchas. ¿Y qué hacer cuando se levantan estos tiempos? Bueno, esta palabra es una palabra para aquel corazón que hoy se encuentra enfrentando dificultades, para el corazón que hoy está quizás cansado, que no entiende por qué el obrar de Dios no llega a su vida, o que siente que Dios lo está obrando. ¿Por qué? Porque está atravesando esos tiempos, pero Dios está obrando y Dios está guiando tu corazón aún cuando tú lo puedes ver. Aún cuando para ti es imposible poder ver esa bendición de Dios en medio de las dificultades. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en Génesis, en el capítulo 26 de Génesis, luego tú puedes leer esta historia completa. Vamos a leer el versículo 18 en adelante. Génesis 26, Versículo 18 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerard vinieron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo, Ese, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también vinieron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no vinieron sobre él, y llamó su nombre Rehobo. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y justificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Esta es la palabra de Dios, y es la palabra del Señor. Le damos un fuerte aplauso, maravilloso es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, santo nuestro Dios, dice aquí esta palabra que, Isaac, obedeció la voz de Dios, se quedó allí en Gerard, y en aquel lugar, el rey Abimelec le dio el lugar para que pudiese comenzar a crecer. El problema fue que el crecimiento de él fue notable, y se transformó en un hombre poderoso. Entonces, el rey le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, te vas a ir de nosotros, porque tú ya tienes demasiado, te vas a ir hacia otro lugar. Entonces, dice que, quizá, volvió a abrir los pozos que su padre Abraham había abierto, pero en medio de aquella tarea, se encuentra con una dificultad. Dice, y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre, y que los fristeos habían cegado después de la muerte de Abraham. El enemigo se había levantado contra su vida, imagínate, el agravio de ir y tapar los pozos para que no pudiese tener agua. Lo que habían hecho contra su vida, imagínate el desprecio que tenían para con Isaac, que habían hecho de esta manera. Una fuente de agua siendo tapada para que no sirva absolutamente para nadie. Porque aquel que es egoísta, obra de esa manera. Aquel que es egoísta, tapará el pozo y no habrá bendición para nadie. No habrá para mí, no habrá para nadie más. Y así hicieron. Taparon los pozos que habían sido abiertos para hablar de su padre. Pero dice que cuando cavaron los cielos de Isaac, en el valle, ayeron allí un pozo de aguas vivas. El Señor nos habló acerca de esas aguas vivas. O hizo referencia. Porque una persona puede ir y buscar en el pozo agua cada día. La provisión cada día. Puede ir y buscar aquello que necesite. Pero el Señor le habló a aquella mujer que se encontraba en el pozo de Jacob. Y le dijo, aquel que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Yo tengo una agua diferente, distinta a esa agua. La mujer le dijo, tú no tienes con qué sacar el agua. No, no es esa agua la que tú necesitas. El Señor dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua, de vida, dice la palabra. Aquel que cree, que confíe en mi palabra. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Dicen que ellos encontraron un pozo de aguas vivas. Una bendición que no se terminaba. Un agua que fluía constantemente. Eso es una fuente de agua viva. Constante. Una fluencia constante de agua. Entonces cuando vieron aquella bendición, dicen que los pastores de Gerard comenzaron a reñir con los pastores de Isaac. Comenzaron a pelear. Isaac se encontraba haciendo una obra. Isaac se encontraba trabajando y demostrando de qué manera uno debe prosperar y de qué manera uno debe avanzar cuando quiere crecer, cuando quiere salir adelante en la vida, trabajando, sirviendo al Señor, multiplicando la bendición, los dones de Dios, trabajando. Esa es la manera en la cual se prospera en cada área de tu vida. El Señor dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo. Bueno, aquí, Él era un ejemplo del trabajo, de la entrega, de la dedicación. Pero cuando hay bendiciones grandes, aquí ahora había una bendición, aguas vivas que no detendrían su curso. Entonces, se levantará el enemigo, se levantarán los obstáculos, se levantará la adversidad y presentarán dificultades, luchas, en medio de aquella tarea, en medio de aquel servicio a Dios. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron así un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerard vinieron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ese, porque habían altercado con él. Anteriormente, dice que Él conservó el nombre que Abraham le había puesto a esos pozos. Pero aquí, en medio de la dificultad, en medio de aquella reñida por el pozo, los pastores de Gerard dijeron, el agua es nuestra. Y como reñieron allí por aquello, Él cambió el nombre, Él le puso este nombre, Ese, porque habían altercado, esto es contienda, esto es pelea, esto es cuando se levantan pleitos, dificultad, adversidad. eso es lo que significa el primer pozo. El pozo de la pelea, el pozo de la contienda, el pozo de la lucha, el pozo de la oposición. Pero sin embargo, a pesar de que estaba enfrentando las dificultades, Isaac continuó. hay momentos en los que pensamos qué lindo sería no tener ninguna adversidad en nuestra vida, qué bueno sería si no hubiese oposición o si no hubiese luchas en nuestro corazón, qué bueno que sería. Pero las luchas te van llevando al pozo siguiente, la lucha te va llevando a la bendición que Dios tiene preparada para ti. En el primer pozo hubo oposición, la bendición era muy grande, entonces rimieron para tomar aquel lugar y le llamó el pozo de la contención, de la contienda, de la lucha. Pero nos habla de la tenacidad de alguien cuando está orando, cuando está haciendo la voluntad de Dios que debe continuar, debe levantarse y debe continuar porque la bendición no se encuentra en el pozo. La bendición no era de aquel pozo de aguas vivas que habían encontrado. La bendición no tiene que ver con un lugar y Isaac iba a conocer eso lo que el Señor quería mostrarle y hacia donde el Señor quería guiarlo. Entonces dice que luego también abrió otro pozo y también rimieron sobre él y llamó su nombre Signa. Esto significa la envidia, los celos, el resentimiento ya lo que se había levantado nuevamente. Ellos abrieron un pozo y había agua en aquel lugar. Lo mismo que habían tapado ahora con trabajo. En aquel tiempo hacer un pozo de estas características no era una tarea sencilla, no lo hizo hoy con los métodos convencionales. Imagínate en la antigüedad era algo que les llevaba mucha dedicación, esfuerzo y que anteriormente el enemigo los había tapado. Ahora ellos comienzan nuevamente una tarea y cuando llegan a este pozo el cual le pone por nombre Signa que significa enemistad. Ya aquí están los celos, aquí está ya el resentimiento, el desprecio, pero a pesar de todo lo que estaba enfrentando en su vida, Isaac estaba atravesando el tiempo de la dificultad para acercarse a la bendición de Dios. ¿Cómo encontrar bendición de Dios en medio de las dificultades o en medio de las tormentas o en medio de las luchas o de la gran adversidad? Sin embargo aquellos que hemos atravesado luchas, adversidades o tiempos de tormentas entendemos que es el tiempo de Dios que nos va guiando hacia bendiciones mayores. Es necesario, es necesario ese movimiento para poder llegar al pozo siguiente, para poder llegar a esa bendición que Dios tiene preparada para ti. Quizás hoy estás enfrentando las luchas en tu vida, quizás te encuentras en este pozo del resentimiento, del desprecio, de la enemistad donde tú estás haciendo el honor de Dios pero se levanta la difamación, la mentira, donde se levantan los celos, la envidia. estás haciendo la voluntad de Dios procurando ser quien cava pozos, quien busca la bendición de Dios porque lo que estaban haciendo era buscar la bendición entendiendo que la bendición no tenía que ver con el lugar. Cuando tú entiendes que la bendición de Dios sobre tu vida no tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con el lugar en donde podamos estar o donde el Señor nos guíe, no tiene que ver con el lugar en sí, sino con lo que el Señor le ha prometido. Le dijo no desciendas a Egipto porque aquí en esta tierra que tú serás forastero yo estaré contigo y yo te bendeciré. No tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con la situación en la cual tú te encuentras sino con que la bendición de Dios te acompañará a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas y cabes un gozo así habrá algo, así habrá bendición porque la bendición de Dios está contigo. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios y este siguiente es un pozo es un pozo complicado porque muchos llegan hasta el tercero y allí encuentran el lugar para quedarse, el lugar de la comodidad dice la palabra de Dios y se apartó de allí, abrió dos pozos riñeron sobre ellos entonces tomó la decisión y se apartó de aquel lugar y abrió otro pozo y no riñeron sobre él porque se había alejado de aquellos lugares y llamó su nombre Rehobo y dijo porque ahora Jehová nos ha prosperado y frutificaremos en la tierra ¿por qué? porque ese nombre que le habían puesto ahora ellos iban a crecer y iban a avanzar porque habían llegado a lugares espaciosos habían llegado a lugares de bendición a lugares de comodidad bueno eso es lo que sucede muchas veces cuando tú enfrentas las luchas la adversidad la oposición la contienda llegas al tiempo de Rehobo al tiempo del lugar espacioso al tiempo de la bendición en tu vida donde ya no hay lucha donde ya no hay adversidad donde tú puedes decir como dijo Isaac porque ahora Jehová nos ha prosperado y frutificaremos en la tierra ahora el Señor nos ha prosperado hemos llegado al lugar de la prosperidad hemos llegado al lugar de la bendición algunos entienden por prosperidad solamente lo económico pero a Dios no le interesa lo económico la prosperidad de Dios es completa la bendición de Dios es integral es en cada parte o área de tu vida el hombre hoy es muy materialista y todo lo enfoca en el materialismo pero la bendición de Dios es completa es en la familia es en tu trabajo es en tu vida espiritual en tu comunión con Dios en tu confianza en Él Dios quiere prosperarte en cada área de tu vida pero cuando llegas a este pozo cuando llegas a Rebó en aquel lugar espacioso esto significa lugares amplios y espaciosos a lugares de comodidad quizás has llegado al pozo de la comodidad has llegado al lugar donde no hay contiendas donde no hay luchas donde no hay oposición donde nadie tiene envidia donde no puedes experimentarlo vivirlo ya has pasado por las dificultades para llegar a este lugar pero que hacer cuando llegas a ese lugar donde te sientes cómodo que hacer cuando llegas al lugar donde hay lugares amplios espaciosos donde está la bendición y donde sientes que la prosperidad de Dios está sobre tu vida que hacer detenerse allí o avanzar continuar hacia adelante aunque tú dices estoy en bendición estoy viendo la gloria de Dios pero sin embargo Isaac fue un hombre que no tuvo grandes características en cuanto a su vida no fue un gran orador no se destaca la fe de Isaac de hecho había tomado la decisión de descender a Egipto sin consultar a Dios acerca de lo que debía hacer no se destacan grandes rasgos en su personalidad sin embargo la promesa de Dios había sido dada a su padre el señor le habló a Abraham y le dijo Abraham sale tu tienda y mira hacia las estresas no descontarlas así serán descendencias en ti serán benditas todas las familias de la tierra le dijo el señor te multiplicaré te bendeciré y la bendición de Dios así habrá se cumplía también en él era su descendencia y Dios iba a bendecir también la descendencia entonces Isaac se encontraba ahora en este lugar él se encontraba allí en el pozo que puso por nombre Rehobo y dijo porque ahora el señor nos ha prosperado es tiempo de que comencemos a multiplicarnos a ser fructíferos avanzar en esta tierra pero cuando tú te das cuenta que el señor te ha llevado del camino de los obstáculos de la adversidad del pozo de la dificultad de la contienda de la lucha de la pelea de las lágrimas porque a quien le gusta estar en esa condición a quien le gusta reñir y estar así a quien le gusta estar en el pozo de la enemistad a quien le gusta estar en el centro de la contienda o cuando ya comienzan a hablar sin sentido sin conocerte a quien le gusta estar en aquel lugar a nadie le gusta estar en esa posición pero sin embargo llegas a Rehobo encuentras un lugar espacioso y quizás tú digas aquí aquí tengo que quedar porque aquí estoy cómodo predicando la palabra aquí estoy bien estoy en un lugar de comunidad ya que sentido tiene ir hacia otra parte ya estamos bien así pero aquel que es como Isaac entenderá que solamente es un paso para el lugar hacia donde Dios quiere llevarte porque cada una de las dificultades que se levantan en tu vida quizás hoy estás enfrentando los problemas en la familia los problemas patrimoniales quizás enfrentando las luchas en cuanto a los vicios la adversidad el pecado que no te permite avanzar en tu vida que se hace fuerte cada día y quizás pierde la esperanza de poder continuar de poder seguir bueno pero el Señor trae una palabra para poner esperanza para el corazón que hoy se encuentra frigido para aquel que hoy se encuentra totalmente entristecido en su corazón porque no se quedó allí sino que toda esta dificultad adversidad y a uno en un lugar espacioso lo llevan hacia un nuevo lugar hacia una bendición que Dios tenía preparada para su vida dice la palabra y se le apareció perdón versículo 23 y de allí subió a Berceba si no hubiese habido los pozos anteriores él no hubiese llegado hasta este lugar sin embargo de allí subió a Berceba y se le apareció a Berceba aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham ni siempre había cosas que Isaac temía seguramente así como hay temor en el corazón de los hombres así como hay incertidumbre dudas en el corazón de los hombres así también lo había en el corazón de Isaac había luchas había incertidumbre en el corazón acerca de qué es lo que debía hacer en cuanto a su vida qué decisiones tomar cuando tienes que tomar decisiones en la familia cuando tienes que tomar una decisión en cuanto a lo que vas a hacer con tus hijos decisiones importantes que marcarán el rumbo de la familia bueno allí se encontraba Isaac tomando decisiones en su vida y podía haberse quedado en los lugares sabios y espaciosos lugares de comodidad pero para él solamente fue un lugar para pasar a Berceba porque el Señor prepara cada dificultad en tu vida y cada adversidad cada obstáculo para llevarte al lugar donde tendrás un encuentro con el Señor porque si él no hubiese subido hasta Berceba dice que allí se le apareció el Señor aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas tuvo un encuentro con Dios luego de la adversidad luego de las peleas de las luchas luego de las dificultades que se levantan en tu vida habrá un tiempo de calma pero no debes detenerte habrá un tiempo de quietud de comodidad pero no debes detenerte debes subir hacia el lugar donde el Señor quiere llevarte debes avanzar debes llegar hasta Berceba porque allí tendrás un encuentro con el Señor Dios habrá tu vida transformará tu corazón Dios traerá esperanza en medio de la dificultad en medio de las luchas y aún en medio de la comodidad el Señor te lleva a su plan y a su propósito para que puedas entenderlo hombres que no se conforman y no por una cuestión de conformismo sino que saben que ellos donde vayan la bendición de Dios los acompañará y habrás un pozo y habrá agua y habrá bendición no importa el lugar donde el Señor te lleve tu verás la bendición de Dios en tu vida el Señor lo dijo no temas hay temores en el corazón del hombre yo no sé cuál sea temor en tu corazón pero sé que hay temores la gente teme quizás le tienen miedo a lo que va a pasar en tu matrimonio le tienen miedo a la muerte le tienen miedo a la enfermedad que estás teniendo hoy en tu vida le tienen miedo al futuro sabe Dios el miedo que tenía Isaac que nos llevó a tomar la decisión de irse a Egipto de ir a buscar la provisión en aquel lugar los temores que había en su corazón pero el Señor le habló y le dijo no lo hagas yo voy a bendecirte confía yo te bendeciré y la bendición y la promesa de Dios también está para tu vida la misma palabra que le fue dada Isaac está para tu vida el Señor va a bendecirte y aún cuando pases por medio de los pozos de las dificultades de la bendición porque el pozo representa esa adversidad esa dificultad pero del mismo pozo brotaba agua había bendición había bendición para aquellos animales en la antigüedad el pozo de agua significaba muchísimo porque los animales se sostenían había tiempos donde el agua no podía tomarse no caía de la ladera de las montañas no había quizás ríos se secaban entonces los pozos eran sumamente necesarios para ellos era una cuestión de vida o muerte el pozo pero para Isaac representaba la bendición de Dios la confianza de Dios y luego de confiar y luego de avanzar de superar cada obstáculo llega hasta Meseba donde el Señor nos dice no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi cielo habrá bendiciones para ti habrá una gran bendición ahora luego que el Señor se aparece así Isaac tiene un encuentro con el Señor dice la palabra que luego ellos vuelven en aquel día dice versículo 32 sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron hemos hallado agua y lo llamó Seba por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día hay un pozo que significa o que simboliza la comunión con Dios el tiempo de Dios para tu vida la promesa de Dios cumplida el tiempo de la bendición el lugar donde Dios quiere llevarte el tiempo de la gloria de Dios en tu vida porque tú puedes estar atravesando dificultades hoy tú puedes encontrarte hoy en adversidad en luchas atravesando tiempos duros pero cada una de esas dificultades es como un escalón que te lleva a la gloria de Dios tienes que subir a Berseba porque allí tendrás un encuentro con el Señor así el Señor adorará a tu corazón aleluya salve nuestro Dios quizás parezca difícil el tiempo que vives pero el Señor quiere llevarte a ese pozo al pozo de la relación con Dios al tiempo de la consagración a Dios al tiempo donde te acerques con tu corazón que confíe plenamente en el Señor ahora hay tiempos difíciles pero hay momentos donde el creyente se estanque en la comodidad y la comodidad le parece todo la comodidad le parece un lugar para quedarse allí un lugar para ya está hemos hallado los lugares espaciosos quedémonos allí ya que necesidad tenemos de hacer algo más que necesidad tenemos de avanzar un poco más si aquí estamos cómodos pero en el esfuerzo en el trabajo en la dedicación el entender lo que el Señor te ha llamado a ser es lo que va y acte a la tierra de bendición para tu vida al tiempo de bendición para tu corazón para tu familia hace unos días atrás pensaba acerca de un lugar y cuando uno llega hemos abierto esta iglesia la semana pasada y la hablamos este lugar y realmente vimos la gloria de Dios y entendemos que Dios nos va a bendecir que Dios nos va a multiplicar que nos va a llevar a tiempos de bendición que el Señor bendecirá grandemente y que estará con nosotros como lo ha estado siempre aunque pases por el pozo de la dificultad de la adversidad de la contienda aunque pases por el pozo de deseo de la envidia de las dificultades que puedan presentarse en la vida tú sabes que habrá bendición de Dios y llegamos de esa manera entendiendo que el Señor nos salió una puerta grande y eficaz y sabemos que también muchos serán los grandes años porque la bendición es grande la puerta que Dios ha abierto es grande pero podemos quedarnos en el pozo de rebot podemos quedarnos en los lugares espaciosos y de comodidad o podemos avanzar y podemos subir hasta el seba y podemos buscar la bendición de Dios lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas porque no tiene que ver con nosotros ni tiene que ver con el lugar sino con la bendición de Dios que nos acompaña en cada lugar a donde vamos por eso el mes que viene estaremos inaugurando una iglesia más compartiendo palabra de Dios o no vamos a la bendición de esa vida así aleluya santo nuestro Dios no te quedes en la comodidad sino este es un ejemplo de dedicación de esfuerzo de avance de entrega de trabajo y verás la bendición de Dios en tu vida los obstáculos la adversidad las luchas quedarán atrás pero la bendición del Señor estará en tu corazón la confianza en Dios luego de haber atravesado las pruebas la fe lo que tú has desarrollado en el corazón esa confianza te darás cuenta que necesarias que fueron las pruebas porque luego que atravesamos las pruebas dice la palabra que trae fruto apacible a nuestra vida somos ejercitados en la paciencia por medio de las pruebas porque allí debemos confiar en Dios esas hoyas te encuentras enfrentando las pruebas en cuanto a lo material a lo económico o a la salud o en la familia pero esas pruebas fortalecerán tu vida fortalecerán tu corazón y luego dirás si el Señor pudo suplirme si el Señor pudo sacarme en aquel lugar como no me va a bendecir si el Señor pudo cambiar mi vida cuando yo era un alcohólico cuando no había esperanza para mí como no podrá cambiarme hoy como no podrá hacer una obra en mi corazón hoy eso traerá esperanza confianza en Dios acerca de lo que Él pueda hacer en este tiempo para tu vida la historia de Isaac es la historia de un hombre sin grandes cualidades pero que fue guiado hacia el orar de Dios que dejó que el Señor lo guíe hacia su bendición hacia lo que Dios tenía preparado para su vida quizás hoy estás enfrentando las dificultades pero si pudieses entender que lo que está pasando es que Dios te está llevando por aquellos lugares para llevarte la bendición que Dios está moldeando tu corazón Dios está moldeando tu carácter no tiene que ver con que estés haciendo algo incorrecto tiene que ver con que estás enfrentando la adversidad del tiempo del lugar pero no importa donde vayas la bendición de Dios te acompañará no importa donde quiera que tú estés la bendición de Dios irá contigo cuando tú crees esto a ti no te importa en qué ciudad predicarás la palabra a ti no te importa en qué ciudad tú estarás llevando el mensaje porque sabes que no tienes que ver con el lugar sino con que la bendición de Dios te acompaña la bendición de Dios estará contigo el Señor le dijo te multiplicaré te bendeciré por amor a tu padre por las promesas que he hecho sobre tu vida imagínate las bendiciones y las promesas que hay de Dios para ti si tú puedes creerlo hoy si tú puedes confiar que esos mismos milagros esas mismas bendiciones están preparadas para ti entonces solamente tienes que subir a tomar la bendición de Dios solamente tienes que comenzar a acabar y el pozo de la bendición comenzar a aportar agua aleluya santos nuestro Dios pero sabes esto no tiene que ver con algo material porque esa fuente de agua viva representa a Cristo y es todo lo que tú necesitas porque puedes enfrentar hoy quizás luchas pero si tienes al Señor en tu corazón todo será diferente hoy puedes estar atravesando una dificultad pequeña pero si el Señor en tu corazón parecerá un caos la depresión los ataques de pánico la tristeza la angustia pero si tienes a Cristo en tu corazón y si esa fuente de agua viva ya no habrá tristeza ya no habrá dolor ya no habrá quebranto porque el pozo y la bendición y la prosperidad de Dios es algo maravilloso pero el milagro más extraordinario ya lo tienes hay creyentes que dicen estrés atravesando el pozo de la pelea el pozo de la contienda de la lucha pero la bendición más grande ya la tienes en tu mano que es la bendición de Dios la salvación la vida eterna que por medio de Jesucristo nos fue regalado por aquella muerte de la cruz del candado aleluya aleluya santos nuestro Dios tú invitamos a que puedas ponerme de pie en esta noche Isaac sin muchas características ni cualidades se animó a confiar y creer en Dios no tiene que ver con los dones ni con los talentos sino con tu corazón y con que puedas poner tu vida en las manos de Dios y dejar que el Señor te pueda guiar que el Señor te pueda llevar a tiempos nuevos hoy quizás te encuentres en la primera etapa en la primera parte tendrás que superarla para llegar al segundo obstáculo pero al final del camino estarás en la presencia y en la gloria de Dios el Señor hablará en tu corazón como muchas veces Dios nos habla dice la Escritura de diferentes maneras en diferentes ocasiones Dios nos habla y Dios te acerca la palabra por amor por misericordia por gracia porque hay un plan con tu vida aunque tú te sientes que no tienes las características ni las cualidades pero Dios se ha fijado en ti y eso es lo importante aunque nadie pueda tenerte en cuenta el Señor sí te ha tenido en cuenta con quien quizás nadie pueda ver tu vida de la manera que tú lo haces el Señor sí lo es y el mismo que te está dando la oportunidad hoy para que puedas escuchar su palabra para que puedas abrir tu corazón hoy para que ya no estés más engañado para que no pienses que el producto de tu vida tiene que ver con una maldición generacional para que no pienses que este camino es un camino solamente de lágrimas o de tristeza para que no pienses de esa manera sobre tu vida sino algo totalmente diferente porque aún el creyente que está haciendo lo correcto y que está viviendo la vida de bendición enfrentará luchas había hambre en la tierra y no tiene que ver con que sea un buen creyente o un mal creyente habrá adversidad sí pero el Señor no dejará que caiga ni un cabello de nuestra cabeza el Señor estará el Señor te sostiene de tu mano no estás solo el Señor le dijo no temas yo estoy contigo puedes sentirte solo en esta noche puedes sentirte triste en esta noche pero el Señor te dice no temas yo estoy contigo no tenés aliente no bajes los brazos estás atravesando el primer obstáculo sigue sigue hacia adelante avanza porque habrá bendición de Dios para tu casa y para tu familia yo voy a invitar a aquellos que hoy han escuchado esta palabra y quieren abrir su corazón al Señor para que pueda entrar esa fuente de agua viva en sus vidas fuente que sale para vida eterna o aquellos que están escuchando a través de las redes sociales que puedan cerrar tus ojos y repetir esta oración para abrir tu corazón hacia el Señor Jesús esta oración que dice Señor Jesús en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y salvador de mi vida te pido perdón Señor por todos mis pecados y por todos mis errores ayuda a seguirte y a hacerte fiel Señor anota mi nombre en el libro de la vida eterna y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo en el nombre del Padre en el nombre de mí y del Espíritu Santo de Dios Amén Amén y Amén dar un fuerte aplauso Dios y iglesia Aleluya Santo Amén a todos bendito Señor Amén amén Gracias.